Estamos escuchando al Canario, una voz que nos representa absolutamente todos, por lo menos a las ciudades, al espíritu urbano, a Montevideo, y no solo a la ciudad de Montevideo, sino también a las capitales del interior. Realmente una voz icónica que parecería ser el autor de esta canción. Y el autor del libro, Brindes por Perot, Mauricio Rodríguez, nos encuentra hoy y nos acompaña. Bienvenido. Un placer de verte aquí. Gracias por la invitación. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Contanos el origen entonces de este libro. Mirá, esto es una colección de estuario y editora que se empezó a editar el año pasado, que ellos lo que decidieron es, trayendo ideas de otros lugares, invitar a periodistas o escritores a que eligieran un disco y lo abordaran para un libro, con total libertad en cuanto a estilo, forma. A mí me invitan el año pasado y lo primero que dije cuando me hacen la propuesta, Jaime Ross. Yo sigo a Jaime hace muchos años, soy un gran admirador de su obra. Y lo segundo que dije fue Brindis por Pierrot, porque me parece que es, bueno, un poco lo decías tú recién, es la voz del canario, la canción es el himno de la bohemia, por lo menos de Montevideo, de aquellos años 80, y además marca un quiebre fundamental en la carrera de Jaime, ¿no? Él lo ha contado muchas veces, lo cuenta para el libro, que, bueno, a partir del año 85, cuando sale, a fines del 85, cuando sale Brindis por Pierrot, que empieza a sonar en todo el Uruguay, bueno, su carrera realmente tiene un viraje hacia otros lugares de popularidad distintos, ¿no? Brindis por Pierrot es básicamente un compilado, ¿no? De un montón de canciones que estaban en otros discos, pero particularmente esta, que está sonando, Brindis por Pierrot. ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Cómo nace esta canción? Bueno, Jaime, que lo hizo con el canario en su momento, pero después lo hizo con otros artistas, tenía, tiene esa visión, ¿no? De ver un diamante en bruto en algunos, en este caso en el canario, y le prometió una vez, en un ensayo de Falta y Resto, dice, yo voy a hacer una canción para que vos cantes. Y estuvo 22 meses haciéndola, ¿no? Porque, bueno, tenía frases, la iba construyendo, pero no terminaba de convencerle lo que tenía entre manos, hasta que una noche, en un ensayo de Falta y Resto, en la cantina del Feni, allá en Capurro, termina el ensayo de Falta y Resto, y el canario, Raúl Castro y unos otros murguistas con Jaime se van a tomar la penúltima de la noche, ya en la madrugada, y Jaime esa noche se llega como espectador, observando el diálogo que se da entre esos murguistas, y se da cuenta que hay varios nombres que integran, de alguna manera, la bohemia, ¿no? Que son nombres que se manejan en la bohemia y de pronto no en el resto de la sociedad. Y, bueno, con esa conversación que va y viene sobre un mostrador, Jaime capta las últimas imágenes que le faltaban para componer la canción, se va para su casa, termina de componerla, y uno día después se la muestra al canario y al resto de la murga. Y he hablado con algunos que fueron testigos de esa noche en particular, y dicen, bueno, que sucedió algo mágico, ¿no? Que todo el mundo se dio cuenta que esa canción tenía algo distinto, y como bien decimos, tituleo, Jaime se da cuenta que la canción le quemaba las manos, quería editarla, pero no tenía, reitero, año 85, todavía un disco completo para editarla y sacarla a la luz pública. Y lo que hace es recopilar justamente algunas de sus canciones que ya estaban sonando un poco en el cancionero popular, que la gente le pedía, le estaba acompañando al sabalero como bajista, y algunas personas le pedían, en los recitales del sabalero, algunas canciones de él. Jaime se da cuenta que algunas de sus canciones, sobre todo las murgueras, estaban sonando de alguna manera en la vuelta, reúne las más populares, digamos, le agrega Brindis Paul Pierrot, le agrega Murga de la Pica, y una nueva versión de Cometa de la Farola, y lo edita en diciembre del 85. El libro más, perdón, el disco más vendido en la historia de la música popular. Y Brindis Paul Pierrot es la canción más escuchada a nivel popular, sobre todo en la década de los 80 y parte de la década de los 90. Volviendo al libro y a tu escritura, ¿cómo se articula? ¿Es una entrevista sobre las letras, sobre la música, sobre el entorno? ¿Cómo abordás cada tema con Jaime? Bueno, lo que hice fue detenerme en cada canción. Primero, bueno, cuando de alguna manera llevo un acuerdo con la editorial de que vamos a hacer Brindis Paul Pierrot, le escribo un mail a Jaime, que se lo había entrevistado en alguna oportunidad antes, con la esperanza, obviamente, de que me respondiera que sí. Recordemos que Jaime hace casi cinco años que estaba retirado, no solamente de los escenarios, sino también de la vida pública, de alguna manera. Y, bueno, para mi fortuna y para la suerte del proyecto, Jaime me contesta enseguida que estaba a las órdenes, coordinamos y un mes después me fui para su casa de la floresta y tuve casi siete horas conversando con él. Y lo que hicimos fue detenernos en cada canción, pero además, Brindis Paul Pierrot coincide, de alguna manera, con el cierre de una etapa de 10 años de Jaime, entre el 75 y el 85, que estuvo viviendo en Europa. Entonces, sus canciones, de alguna manera, son también un recorrido por lo que él estaba viviendo en forma personal, en forma artística. Recordemos que él empieza a componer estando en Europa, ¿no? Hasta ahora, estando en Montevideo, antes de eso, no se animaba a componer, incluso no confía en su propia voz para interpretar. Hasta que, bueno, empieza de alguna manera a cuajar todo eso, empieza a componer, empieza a cantar y, bueno, después ya sabemos lo que pasó con su historia, ¿no? Terminaste el libro. ¿Se lo mandaste a Jaime para que lo leyera antes de publicarlo? Sí. Jaime no me puso en ninguna condición y, además de eso, fue muy generoso con este proyecto. No solamente me recibió en su casa esas casi siete horas, sino que, además, después de un año y pico, intercambiamos llamadas telefónicas, algunas conversaciones complementarias, material que me mandó por mail. Dicen, mirá, encontré esta entrevista del año 86 y te sirve, te la mando. Ha sido muy generoso Jaime con este proyecto y lo único que me pidió es que quería ver la entrevista, no el libro en sí. La entrevista para ver si, bueno, había un dato que había dicho que había fallado en la memoria. No cambió absolutamente nada del libro. Yo después se lo mandé, de todas formas, a pesar de que no me lo pidió y, realmente, bueno, para mí fue muy satisfactorio no solamente que Jaime estuviera a la orden de la manera que estuvo, sino que, además, después entrevisté a algunos murguistas que estuvieron en este proceso, Raúl Castro, Pitufo Lombardo, Zurdo Becio y, además, al fotógrafo Mario Marota, también muy generoso con este proyecto porque, además, después de conversar durante dos horas con Mario, cuando termina me dice tengo un regalo para hacerte y me da para el libro fotos inéditas, algunas son, obviamente, la tapa del disco Brindes por Perro y después otra que sacó esa noche que hasta ahora nunca se habían visto. Esa noche en la cual se graba ese video, ese video que se presentó en Telecataplum. Telecataplum, exactamente. Es un libro aparte, ese video. Hay casi un capítulo entero dedicado al video. Hay un antecedente con Jaime y los videos que fue el video de Durán y Convención un año antes, en el 84, y en aquel momento estaba surgiendo de alguna manera el videoclip como integración a lo que era la música en sí. Jaime era un poco reacio al principio de hacer videos, dice que le sacaban un poco magia a la escucha, digamos, de la canción. Lo cierto es que hace el video muy artesanal de Durán y Convención y como fue una experiencia exitosa, la gente llamó al canal para pedir que lo pasaran de vuelta, se decide repetir la experiencia con Brindes por Perro. Se va a toda la murga el canario y Jaime con Jorge de Nevis, que fue de alguna manera quien dirigió el video al Club Congreso, así en la calle de Graciá, muy cerca de acá, y se graba de una forma muy artesanal ese video que hoy es material de culto, uno lo ve 30 años después y bueno, las imágenes que aparecen ahí ya están creo que en el imaginario colectivo. Bueno, gracias Jorge de Nevis, de Nevis también tenía mucho que ver con la popularización de las canciones, recuerden que en Club Congreso de Catablum pasaban, parece mentira, las cosas que veo en la calle Montevideo como una especie de sketch, donde veíamos cosas rarísimas en las calles que mandaba la propia gente. Te pregunto, vos conversando con Jaime en algún momento vos decís, yo estoy asistiendo a esto, a esta reconstrucción de imágenes, de personas, de lugares, contanos alguna frutillita de esas que vos decís, no puedo creer que esté escuchando esto, no protagonista pero siendo espectador exclusivo. Sí, 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 tener ese privilegio, claro. Bueno, obviamente fue uno, a nivel de satisfacción personal y profesional fue uno de mis trabajos de mayor disfrute, digamos, ese mano a mano con Jaime en su casa que me recibieron, esperó con café, un gran anfitrión Jaime, café, té, galletitas y antes de conversar, digamos que cuando decidimos finalmente ponernos a conversar para el libro, me muestra un poco lo que son sus tesoros personales, están todas sus guitarras, incluso la primera que recibió cuando tenía 12 años, el padre le mandó una encomienda de la onda, Jaime cuenta que vivían durante una convención, le tocan el timbre una noche de lluvia y le entregan un paquete que obviamente por su forma era una guitarra, fue su primera guitarra que recibió cuando tenía 12 años y hasta el día de hoy sigue componiendo en ella, o sea, en realidad la sigue acompañando, cumple 50 años ahora de carrera de alguna manera y es una cosa que fue sorpresiva para mí saber que tenía todas sus guitarras y además que le pone nombre a cada una de ellas, ahora no recuerdo particularmente cada una pero cada guitarra tiene su nombre y está asociada a algún momento de su vida, eso fue una cosa muy emotiva para mí. Bueno, este libro junto con el de Andrés Torrón también, de alguna manera vienen anunciando y con la reedición de todos los discos de Jaime vienen anunciando un 2020 que es el año de Jaime, se cumplen los 50 años vuelve a los escenarios para vos, definir qué significa Jaime Ross para la música uruguaya. Para mí es el artista de la música uruguaya y sobre todo la voz de Montevideo yo lo he dicho en alguna oportunidad por supuesto que esto no lo descubro yo tampoco para mí Jaime la voz de Montevideo se discute un poco si es la voz del Uruguay porque bueno entran otros nombres ahí Cita Rosa Los Olimareños en fin a nivel sobre todo del interior pero de Montevideo sin duda que la voz de Montevideo es Jaime Ross porque ha sabido sobre todo interpretar bueno en los videos se duran en convención incluso en el propio Brindis por Perón se ve un poco eso interpretar imágenes y traducirlas en canciones además de lo que le ha aportado al género Murga Canción lo que ha hecho por la Murga como género yo entrevistaba como decía algunos murguistas y me decían gracias a Jaime hoy decimos con orgullo que somos murguistas antes hasta mediados de los 80 el género Murga era un género menor se veía como algo fuera de no integraba el canon cultural de alguna manera gracias a Jaime y esto me lo han dicho varios murguistas podemos decir a partir de Brindis por Perón y todo lo que pasó después con orgullo somos murguistas segunda edición ya va en el libro segunda edición así que obviamente muy contento porque de alguna manera la gente recibe bien el trabajo de uno y obviamente alegría enorme por esto sobre todo porque creo que lo he dicho más de una vez un libro es una botella al mar que uno tira y después hace su propio recorrido que uno nunca sabe donde va a parar pero bueno la gente ha acompañado de alguna manera Mauricio muchísimas gracias gracias a usted por la invitación y esto recién empieza porque ahora se vienen las vacaciones se vienen la navidad se vienen los regalos y que mejor que regalar aquello perdón si papá no nos está escuchando que sepa que está este libro porque además la banda de sonido de las navidades muchas veces seguramente tiene temas de Jaime Hermoso después de las 12 ¿no? 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 ¿no?